Sí, un poquito más tranquilo y contento Y vos recién salías de trabajar y te viniste de acá a la radio a ver qué pasaba Claro, a ver qué pasaba porque había escuchado que había aparecido la bicicleta, entendi yo Claro, no había aparecido la bicicleta sino que un vecino nos llamó nosotros no hicimos ninguna campaña, nada nos llamó para decirnos de que había una bicicleta, una todo terreno con cubiertas nuevas para que la vayas y la puedas utilizar para que vayas a trabajar en tu bicicleta Macarudo, muy lindo gesto El agradecimiento por esa persona Le agradezco muchísimo Y lástima no me dijo el nombre No importa Ya me iba a enterar quién es también Ya te vas a enterar porque vas a ir a buscarla Humberto, 78 años tenés vos Sí señor, soy del 40 Y estás trabajando de albañín todavía Lo único que me queda Exacto, bueno Por lo menos te arrancamos una sonrisa El vecino este te arrancó una sonrisa ante la tristeza que vos tenías Estoy agradecido, sí Gracias a todos Sabéis a ver No... No 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 CC por Antarctica Films Argentina